ORT informa. Por no contar con el permiso correspondiente para la aplicación de la prueba rápida para la detección del COVID-19, en Tamaulipas han sido suspendidos dos consultorios médicos. Así lo dio a conocer la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quien señaló que estas medidas se derivan de un programa de vigilancia hacia productos, servicios e insumos auxiliares utilizados en la detección, prevención y tratamiento de los síntomas causados por el virus. Puntualizó que los dos consultorios que fueron sancionados con la inhabilitación temporal corresponden al municipio de Madero, además de no contar con el permiso para aplicar la prueba, tampoco tenían un área independiente para la toma de muestras. Los profesionales en la industria de eventos y turismo en el sur de Tamaulipas, que están conformados de meseros, fotógrafos, maquillistas, músicos, entre otros, están solicitando con carácter urgente igualdad de condiciones con la rama restaurantera. Aseguran los profesionales que son una industria responsable y capaz de operar de manera segura y organizada en los eventos sociales, por lo que proponen operar a partir de este 31 de enero eventos con asistencia de 150 personas durante cinco horas de duración, terminando los eventos hasta la medianoche y revisar las condiciones del semáforo cada mes y, dependiendo el color, modificar las entradas para dichas reuniones. Aunque apenas serviría para un medio riego para unas 90.000 hectáreas, más de 270 millones de metros cúbicos de agua serán trasvasados de la Presa del Cuchillo en Nuevo León a la Marte Regómez y de ahí al Distrito 025 en el norte de Tamaulipas. El trasvase será por trabajos de mantenimiento y reparaciones de la estructura de la Presa del Cuchillo, cuya capacidad de almacenamiento supera el 95% de agua. Así lo confirmó Javier Pinto Covarrubias, director de la Comisión del Agua en Tamaulipas. ORT te informó.